Vamos a comenzar con la inducción, demostrando que n elevado al cuadrado es menor que 2 elevado a n para todos los números naturales mayores o igual que 5 primero tenemos que verificar que n igual 5 cumple reemplazamos, 5 al cuadrado es menor que 2 elevado a 5 que 25 es menor que 32 la primera parte cumple después tenemos nuestra hipótesis de inducción donde cambiamos el valor de n por k tenemos k al cuadrado menor que 2 elevado a 1 después pasamos a la tercera parte que es la tercera inducción donde cambiamos n por k más 1 k más 1 al cuadrado tiene que ser menor que 2 elevado a k más 1 trabajamos el binomio al cuadrado k al cuadrado más 2 por k más 1 es menor que 2 elevado a k más 2 elevado a k aquí hicimos una factorización está expresada acá k al cuadrado 2 elevado a k más 2 elevado a k igual a 2 elevado a k factor de 1 más 1 k al cuadrado por 2 entonces revisamos un sistema donde k al cuadrado es menor que 2 elevado a k y 2 k más 1 es menor que 2 elevado a k esta es nuestra hipótesis de inducción entonces tenemos que verificar que esto cumple 2 n más 1 es menor que 2 elevado a n para todos los números naturales mayores igual a 5 primero verificamos con el valor de 5 2 por 5 más 1 es el menor que 2 elevado a 5 11 es menor que 32 después tenemos nuestra hipótesis de inducción donde n es igual a k reemplazamos y después trabajamos la tecisis de inducción donde ahora cambiamos k por k más 1 tenemos 2 factor de k más 1 más 1 menor que 2 elevado a k más 1 2 k más 2 más 1 es menor que 2 elevado a k más 2 elevado a k esta factorización es la misma que escribimos acá entonces realizamos un sistema tenemos que 2 k más 1 es menor que 2 elevado a k que es nuestra hipótesis de inducción y tenemos que 2 es menor que 2 k esto también tenemos que comprobarlo como k tiene que ser 5 porque es nuestro mínimo número que podemos utilizar reemplazamos 2 menor que 2 elevado a k 2 es menor que 2 elevado a 5 2 es menor que 32 con esto nuestra inducción queda enteramente demostrada